Pero vamos a comenzar con el tema económico, porque me parece que condiciona en buena medida obviamente el día a día lo que pasa con el bolsillo, pero también todo el escenario electoral. Hoy, finalmente, después de varias postergaciones, se conocería el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, es decir, la revisión del acuerdo original. Y la información que tenemos es que el fondo está flexible con los dólares, es decir, después de una negociación muy dura con el ministro de Economía Sergio Massa, con muchísimas horas de Zoom, los dos encuentros con Cristalina Giorgieva, efectivamente el FMI permite revisar las metas de reservas de los dólares contantes y sonantes que tiene el Banco Central, que está muy abajo de lo que el FMI exigía ya para esta época del año, fundamentalmente también por el impacto impresionante de la sequía, que tiene un impacto enorme en esta economía, no solamente por los dólares o la recaudación, sino también en términos del nivel de actividad. Y por eso el fondo accede a lo siguiente, que es lo que se va a conocer en el día de hoy. Aprueba las metas 2022, que ya se sabía, el cuarto trimestre, y eso del año pasado, que era lo que faltaba revisar, y ahí sí, la Argentina incluso estaba con un nivel de reservas de 7.800 millones de dólares, cumplió esa meta perfectamente, para que sea una idea, hoy las reservas están abajo de los 4.000 millones de dólares, es decir, el Banco Central ha perdido durante este verano muchos dólares en el camino, y no, pese al cepo muy fuerte que está aplicando a las importaciones, todo el impacto ya de la sequía en las exportaciones de trigo, y ahora empieza fuerte en las de maíz y soja, el FMI va a desembolsar 5.200 millones de dólares en marzo, que era lo previsto originalmente, y que es algo que sirve para cubrir los vencimientos que hay con el fondo, justamente ahora en este mes de marzo, y cubre hasta abril, los vencimientos que hay hasta abril, incluido con el FMI, más o menos, machean con estos 5.200 millones de dólares que desembolsa el FMI ahora en marzo. La pregunta es, bueno, ¿cómo sigue la cosa? Porque ya a partir de mayo, junio y julio, empieza a hacerse la cuenta muy negativa para la Argentina, es decir, hay que pagarle más de lo que el FMI tiene previsto en esos meses desembolsar, y ese va a ser el gran interrogante, hoy se va a develar si efectivamente, como dice el Ministro de Economía, se logra que este año haya un empate con el FMI, es decir, que no habría que pagar este año más de los desembolsos que va a hacer el FMI a la Argentina, eso es muy importante, porque en el acuerdo original se preveía que este año la Argentina le pagará prácticamente 4.000 millones de dólares más al FMI de lo que son los desembolsos. Volvamos a la placa anterior, en este caso si hay empate es relevante, porque le daría cierto aire a las reservas del Banco Central. Y va a revisar, como decíamos, a la baja, las metas de reserva de este año, la meta de reserva para fines de marzo, eran casi 8.000 millones de dólares, como les decía antes, el Banco Central en este momento tiene 3.500, nos lleva a los 4.000 millones de dólares de reservas netas, y está en una situación de máxima fragilidad. ¿Qué es en lo que el fondo se pone duro, y eso genera un problema grande para la dinámica interna política del gobierno, es en la próxima placa? En lo fiscal. El fondo mantiene la meta de déficit fiscal primario de 1,9% del PBI para este año, primario significa déficit fiscal recaudación versus gasto, sin contar los intereses de la deuda, acepta la moratoria previsional que aprobó el Congreso, que fue todo un forcejeo con el Ministerio de Economía, porque obviamente en el medio estaba toda la negociación con el fondo, el fondo finalmente lo acepta, pero con un tope fiscal, vamos a ver finalmente cuánto se abre del grifo para que se puedan ingresar en la moratoria previsional este año, los jubilados, y cuánto significa finalmente en erogaciones, el fondo está muy duro, que no puede significar más de 0,12% del PBI, esto es 180.000 millones de pesos, para este año, muy por debajo de todas las estimaciones que se han hecho por ahí, y presiona con la eliminación total de subsidios ahora en estos meses, para reducir fuertemente la cuenta de subsidios y tratar de cumplir con la meta fiscal, en un contexto en el cual el gobierno está muy presionado, porque la recaudación viene desacelerándose, fundamentalmente por la caída de ingresos por retenciones a las exportaciones, por el impacto de la sequía, y eso genera que cuando se conozca, por ejemplo, el déficit fiscal de febrero, los datos van a ser preocupantes, como fue en enero, y probablemente eso ocurra también en marzo, y lo que está ocurriendo es que lo que se está tratando de hacer es patear para adelante, en todo caso, pagos, porque el FMI toma como criterio el base caja, es decir, lo que se paga, lo que ingresa y lo que se paga del Estado, y de esa manera ir llevando las metas fiscales que van a seguir generando mucha tensión con el FMI en los próximos meses, no las metas de dólares, porque el FMI entiende que Argentina está viviendo una sequía histórica, pero sí las metas fiscales, y sobre todo en un gobierno donde hay distintas internas y mucha demanda por volcar obra pública, mantener subsidios, o en medio de una campaña electoral aflojar, si se quiere, la rienda del consumo, dar algún tipo de estímulo para el consumo, bueno, en este esquema con el fondo va a ser muy difícil que se pueda maniobrar y que efectivamente pueda haber ese espacio, algunos decían, bueno, harán en todo caso más obras localizadas en la provincia de Buenos Aires, o será un gasto público más focalizado en la provincia de Buenos Aires, que esa es la apuesta que puede resguardar en todo caso el oficialismo. Vamos a volver en un ratito con el tema económico, porque también hay una especie de tsunami en Estados Unidos por lo que ha ocurrido con el Silicon Valley Bank, es decir, un banco ahí de Silicon Valley, de la parte más dinámica de la economía norteamericana en California, que ha tenido una crisis de salida de depósitos y ha generado una especie de efecto dominó en el sistema financiero norteamericano, y eso está generando también mucho ruido, lo hizo durante el fin de la semana y también en este arranque de la semana en todos los mercados